El campo de fuerza De Leonard Jones Y vamos a ver en estos momentos De que va Primero vamos a crear por supuesto nuestro sistema de partículas Ya tengo acá agregado un cilindrito Que va a ser nuestro Nuestra partícula emisora Solo déjeme cambiarle aquí a 250 El tiempo de vida Vamos a dejarlo sin gravedad Y vamos a seleccionar un force field Vamos a seleccionar como le había dicho yo Leonard Jones Si Dicho esto vamos a agregar Otro objeto digamos que vamos a agregar Este torus y ahora Vamos a irnos a la parte de física Le vamos a decir force field y en lugar de force Le vamos a poner Leonard Jones Si Que es efectivamente Este Ahora Tienen que actuar fuerzas Bastante grandes así que Vamos a ponerle digamos acá Menos 1000 Y digamos que acá Le vamos a poner 1000 Ok Vea lo que va a pasar Ah déjeme cambiarle Claro está El Objeto Que se va a emitir Que es el cylinder Okidoki Vamos a hacer este de acá Este El toro Le vamos a decir que en lugar de point En lugar de este point Que está acá Vamos a decirle que sea Superficie Surface Si Vea lo que pasa Esto empiezan a Hacer repulsivos uno del otro Si Algunos Digamos que vamos a hacerlo todavía más interesante Le digamos Plane Vea Voy a hacer más arriba el toro Y si usted se da cuenta Lo que está pasando es que Como está a una distancia relativamente corta Empiezan A repelerse Los objetos Ok Y una vez que llegan Vea Salen disparados prácticamente Los objetos Con respecto a la superficie Que los está repeliendo En este caso El toro Vamos a hacerlo todavía más arriba No sé si vamos a alcanzar a llegar por el tiempo de vida de las partículas Si Aunque sea un poquitico Vea Vamos a hacerlo más cercano Solo para que Para que lo vea De acuerdo Entonces está repeliéndose Prácticamente no importa si se repele hacia arriba o hacia abajo Porque precisamente Esto es Una repulsión No importa la dirección Algunos van a salir disparados hacia arriba Otros van a salir disparados hacia abajo Si Vea Me acerco Me acerco Me acerco Me acerco Me acerco Y he ahí La repulsión que se lleva a cabo Déjenme cambiar Ahora A digamos Un texto Y pues que se quede como texto Que importa realmente Vamos a convertirlo Ahí está Vamos a elevar esto un poquitito Y vamos a Ah no Wait No le hemos dado el force field Y le vamos a decir Leonard Jones Y Este es el que tiene el negativo No lo recuerdo Digamos que Si Menos mil Ahora Vamos al texto Donde quiera que esté Está más o menos ahí Y Vamos a La física Y a este le ponemos Mil Y entonces Decíamos Observe Y Una vez más Cambiamos de point A surface Y Vamos a ir Elevando esto un poquitico Y ahí está Vea La repulsión Por supuesto que como es Un objeto relativamente pequeño Vamos a hacerlo un poquito más grande Ups Ahí Ahí ya se nota un poquito más La repulsión se lleva a cabo Precisamente En la superficie De Del objeto Ya Vea Media vez Toca la superficie del objeto Sale disparado Hacia Prácticamente cualquier lugar No importa realmente Y podemos Ahí ir jugando Con las opciones Si se da cuenta Every point No tiene absolutamente Ningún efecto Precisamente porque estamos hablando De un objeto Prácticamente de dos dimensiones Porque no tiene profundidad Así que Al ponerle surface Porque solo es la superficie Entonces Ya funciona Por eso que En el toro Con el toro Funcionaba un poco mejor Precisamente porque la superficie Ya era tridimensional No Bidimensional Perdón Como es el texto Pero nada más Damas y caballeros Esto es precisamente Lo que yo le quería Mostrar El día de hoy Si es usted la primera vez Que viene por aquí Sea bienvenido Sea bienvenida Quédese Suscríbase Es completamente gratis Y pues Espero yo Que más de algo De lo que encuentre En este su canal Le sea de utilidad También Si me quiere seguir En las redes sociales Las direcciones Aquí abajito En la descripción Del video Y también Si está El link A mi Patreon En caso de que usted Seguirá convertir En uno de mis Maravillosos Benefactores Finalmente Si a usted le gusta leer Pues le dejo el link De compra Hacia mi libro Cuentos de desempleo Tal vez Le interese Leer esa serie De cuentos Que son pura ficción No tienen nada Que ver con Blender Nos vemos la próxima Damas y caballeros Hasta entonces Larga vida Al software libre Gracias por ver el video